Vamos a Tucson.com por tus vacaciones. Vamos a Tucson.com Bueno, pues seguimos aquí en Tucson Premium Owlet. Es una tienda que hemos hecho recorridos durante varias semanas, que se las hemos estado presentando. Y hoy, bueno, Old Navy. ¿Quién no conoce Old Navy? Old Navy Owlet, solo aquí. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que aquí son todo de fábrica y además unos precios extraordinarios. Quiero pensar que no les voy a explicar a las señoras lo que hay en Old Navy. Pero déjame decirle que ahorita aquí en Old Navy de Tucson Premium Owlet hay unas promociones de hasta 30 y 40% de descuento. Y hay una gama de pantalones, sobre todo para las señoras, las jovencitas, para todo mundo, principalmente aquí de mujer. Pues aquí van a encontrar absolutamente todo y a unos precios de veras extraordinarios. Porque el precio que ve ahorita prácticamente, prácticamente no todo, tiene un 30% abajo. Entonces, imagínense nada más. Ya vale la pena. Claro que si se pone un poco a buscarle más, pues se van a encontrar, ¿sí? Hay descuentos de hasta el 50%, claro, siempre y cuando le gusten algún tipo de blusa. Hay zapatos, ¿eh? Hay tenis, sí, están interesantes. Y bueno, todo Tucson, pues ya es temporada otoño-invierno. Ya se van a encontrar estas chamarras que están preciosas. Y se van a encontrar camisas, Old Navy, ¿eh? 40% de descuento. Claro, sabemos que nuestro peso no está en su mejor momento ante el dólar, pero pues también sabemos que aquí hay grandes y extraordinarias ofertas. Para los jóvenes, yo sé que estos zapatos, bueno, pues no se los va a poner el Hilario, pero definitivamente unos jóvenes sí se lo van a poner. Está muy suave. Así que ya lo saben, los esperamos aquí en la Old Navy, en el Tucson Premium Outlet.